En el casino está 4-1, si yo le apuesto al casino voy a ganar 4-1 No vas a apostar al casino, vas a apostarme conmigo Te voy a dar a ganarlo, yo voy a ganar 4 veces más que tú, no importa Estamos hablando, estamos hablando de cuántos millones Mira la bolsa no se ha ventilado pero son muchos, muchos, muchos más de lo que ganamos tú y yo No sirve Esto no ha sucedido en boxeo y yo quiero hacer algo Ustedes son boxeadores pues son caballeros La apuesta que se haga aquí en el Espíritu de América, choquen manos y su adelante A ver señores, como caballeros aquí ¡Señores! ¡Vos caballeros! ¡Vos boxeadores! ¡Vos estamos! A ver, Oscar, que se estén apostando su bolsa Yo no lo he visto en el boxeo, Oscar, ¿lo has visto?